Te amaría hasta el final, te prometo que así lo será Te cruzaste en mi vida, sin saber que sería El amor de los dos Y esto es un éxito más, de la organización Chamacos de la Colombia Chévere que chévere que chévere Desde Brooklyn, New York, parece cariñoso Pablo Quisiera contar, lo que siento por dentro por ti Que una mujer se debe llamar, con caricias hasta lo total Por supuesto que si mi amor, te entrego todo mi corazón Te juro que te amo, te juro que te amo Me muero por tu amor Y esto es para que lo baile y la goce Publicidades, Paola Nava, hasta Cualac, Guerrero Y esto es para que lo escuche Chester Morales y la CCLK Record Soy como el sol, que hace brillar tus días con amor Te quiero con locura y pasión Te quiero con locura y pasión Y yo quisiera gritar A los cuatro vientos que eres tú La mujer de mi vida La mujer que yo amo Mi mujer eres tú El saludo es para el chamaco Hernández Gonzalo Bonito Dios mío Señor No la alejes de mi por favor Se ha vuelto para mi una obsesión Muy profunda aquí en mi corazón Y te amaré hasta el final Te prometo que así lo será Te cruzaste en mi vida Sin saber que sería El amor de los dos El amor de los dos El amor de los dos